hola bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es ana el día de hoy les voy a hacer unas tortillas con harina pan y les voy a enseñar cómo las preparo y los ingredientes aquí tengo harina de maíz agua y sal y 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 bueno hemos llegado al final del video espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse a mi canal si les gustó el video pues regálame un like en la descripción les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y el link de mis redes sociales bueno y que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y y